¡Eh, tío! Si no se sabe como se hace Cuando te has pillado el de Luminosity Si... Pero vamos que... Es que es igual ahora, pero lo que pasa es que no se puede cambiar en privada, creo Ah, en privada no lo deja, claro, tienes que salirte Y que me lo cambio en pública y ya lo tengo en privada Si No, es que en privada no se... No hay cosas raras O sea, no hay uniformes raros, creo Si, si, los uniformes... Creo que nadie son armas Pero uniformes y eso sí ¿Y dónde está el casco de Luminosity? El... el sports de Veneno, ¿no? Mmm... no sé No sé Pero si no tengo ningún casco de Luminosity Aquí a empezar, ¿eh? Ahora nos fijamos Ah, como feo que es Los blanquitos preferidos de todas las... Y... Yo pensaba que cuando quitaron lo de los modelos, quitaron... Personajes especiales ¿Yale? ¿Tú, One, te... te venían grips con el... MGA? ¿Pero grips a qué te refieres? ¿A... el JTL ese que está puesto en el mando? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Es que a qué te refieres Tú le puedes poner a un grip Pero que no lo puedes quitar A los de un mando ¿A eso te refieres? No, no, no A los de Bourne Que se ponen... No No Encima el mando No, que va Ah, pero si hay una división nueva Caballería Hostioner Ahora te enteras, cabrón Tío, si es publicero de mierda, tío, dejadme en paz Lo que pasa es que llevo dos días entrando al juego y leyéndolo en la portada del reto Mira mi casco, tonto Qué feo es Ya, es muy feo, eh Lo que muero es la tarjeta de visita, tío Eso sí que muero ¿Cómo se cambia eso? Aquí Vale, vale, vale Especial Yo tengo la mejor boina de ahí Y que más dan, dan más cosas A ver, que más dan Tengo un nuevo de Splice Oh my god Qué guapo Mira, dan Eh... Un amuleto Ah, pero no Ah, no, pero esto es de... Bueno, se da igual, ¿no? Amuleto, camuflaje, emblema, tarjeta de visita y casco Me falta el emblema y el este Amuleto El amulet A ver El de Rise está chulo también, eh Mindfreak Rise, Luminosity El de... A mí el que me gusta también era el de Red Reserves A ver, el de Red... Vale, la foto esa que he pasado ya la empecé a chequear muy bien Está con el logo nuevo El de Red Reserves Sí Es que, en verdad, es solo una mierda porque es el logo reducido, copiado y pegado todo el rato, pero... Hostia, el amuleto es mala, tú Hostia, el de Unilat, qué feo, tío Pero en el campo casi ni se ve Ah, sí, el de Red este... El de Unilat es súper... Es súper... Simple, tío Bueno, nada, es que el logo de Unilat tampoco se puede hacer malo, ¿sabes? No No sé si los camas son simples en sí todos, pero... Hay algunos que quedan guapos y otros que no A mí me gustan Mola el de Splice por el logo que está bien Pero el de Ecofox mola El de Red también El de Ecofox me ha hecho una pregunta, eh El de Luminosity, el de Mindfreak y el de Rise, todos esos me gustan Los de los demás, ¿no? El Mindfreak está muy chulo ¿Qué falta, tío? Pues ellos faltan No, me parece... Ehh... Ehh... Eh... Voy a andar un... un traje también Así tipo lo que llevo de casco, tío Yo creo que los camos, tío, esto los iban a sacar hace ya, pero con lo de las pinturas, pudiendo hacer la gente camos tan currados. ¿La cámara se ha acabado hace poco? Sí, hace un mes y medio, sí. No, pues igual es de la empresa, así, para el Mundial. Es que no sé, pero quedan dos semanas o tres para el Mundial, pero... Aún así, tío, es absurdo. Poner los camos estos, pudiendo hacerlos tú, que los hacen hasta más guapos, porque esto es súper simple, en verdad. Es el puto loco repetido 20.000 veces en el arma. Hay camos súper currados de equipos, hechos ahí a mano. Elias. ¿Dónde? ¿Habéis todas las fotos que he pasado de mi beta-account? ¿Tu beta-account? ¿Tienes una beta? Beta-account. Beta. Ah. Sí, sí lo he visto. Sí, arruiné a un beta. Arruiné. Me he cagado, tío, putos negros. Dos goles en el final de penalti. ¿Los dos de penalti? Va, canteo, ¿no? ¿Cuántos equipos ha habido apuntados? ¿A qué? 58, fuck. ¿Y cuántos? Oye. A la EGL, ¿eh? No, aquí, a esto. Tampos, y ahora ganando una nos daban 240 o más. Hostia, que estoy con el mando. Mando. Ay, tío, vamos. Vamos. Van a hacer, en el fornite, van a meter el, ¿cómo se llama? El patio de juego, ¿es? ¿Se llama así? Sí. Hoy no. No soy. No sé cuándo lo meten, pero lo van a poner para, en plan, para hacer un equipo, ¿sabes? Sí, para jugar, sí. O sea, poder jugar uno, sus uno, sus dos. Eso, eso, ahí cuando lo meten. De hecho, ya está puesto, tío. Ya está activado, dice. Y eso a mí lo probé cuando lo pusieron otra vez. Nuevo francotirador legendario filtrado que llegará en la próxima semana a San Fornite, tío. Pero hace un Barret. Hostia. ¿Se imaginan el sonido del Barret? El Fornite ahí. Ojalá. No, 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 norega. Oye, ¿qué pasa, tío? No, 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 no. No, 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 no Esa mierda si que renta a jugarla, si te clasificas te pagan todo, da igual que tengas club, ¿no? No sé quién ha dicho que va a ver todo esta No sé, no sé, lo que leo en Twitter, vamos, lo típico Romero de siempre Vamos a tener una red más Quiero ver como tu cuerpo va... Madre mía, no se puede quitar el sonido, tío. No estoy al sitio web, a la mierda. Sí, pero se te quita cada vez que lo cierras. Este equipo sigue habiendo en la mierda esa. Mejor, mejor. Hostia, empieza siendo... Dejar por Gibraltar. Ahí no hay Teamwalker. Uff. Vamos a ser febronteados, ya verás. Yo juego de larga todo el mapa. Todas las... Sí, yo he cortado. Pima, 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 pima. ¿Ahora quieres de larga porque es Gibraltar? ¡Claro mía! No, es que me voy a empezar para largar todos los mapas. Vale. Mira, ese lleva... Ese tiene el camo de Red Reserve. Que ha entrado el último. ¿Cuántos son? ¿Sabes cuantos? ¿Que cuantos queda? ¿Estamos todos ya? ¿Estas quedando de qué? Sí, acaba de salirse. Estaba en el campo de tiro ahora para no salirme. Estaba Helios. Rageando por el chat. Va colega, le hice, ¿no? Jeje. Está reiniciando, ha puesto a... I-50 y hice. Las... Los pastores de los que hay en Fornite te dan 5 de vida y 5 de escudo. Sí. Está muy bien. Oye, esto está muy mal, tío. A la hora. Pone que estáis hablando y 56. Sí, sí, sí. A mí no va a pensar en suma y catorce. A mí no va a pensar en suma y catorce. A mí no va a pensar en suma y catorce. A... Ayer nos la quisieron lear, los de la final, tú. Sí, ya le dije que no vais a jugar, gilipollas. ¿Quién te lo dijo eso? ¿Cómo, cómo? ¿Con quién hablaste tú? ¿Con quién hablaste tú? Con el chacho ese. ¿El chacho? ¿Y qué te decían? Me dijo... Ya me puso... Eh... No vamos a jugar, no vamos a jugar, no sé qué. Y al rato me viene y me dice tú que ya ha venido. Podéis meteros. Y yo, no, se han ido. Y me dice, pero si el torneo era hasta las once. Y digo, vamos a ver si es la final. Y me han dicho que me da freeway, ¿para qué se van a quedar más? Me ha dicho ya. No se puede meter por fallo, ¿no? Y le dije... Eh... no sé qué me dijo, le dije que no, que se han ido. Y salieron la victoria súper rápido, ¿no? Ya, no sé si fue porque nos la vieron ellos o por la protesta que subimos. No has changed. Vamos, chavales. Quiero... Porque no van. Mi camuflaje nuevo. Me dice uno, dos. Aún dos minutos. Ah, es mi cuarto, tío. Chavales... Cinco, ¿qué, tío? ¡Vamos! Me tengo coach Madre mía, con coach y todo ¿Tienes el coach? ¡Ah, my God! Hay que hacer check-in en el otro, tú, Cerver Eh, no, creo que no No, no Ocho participantes Contenerte ya, Cami Ocho, macho mía Nosotros, contalos Serían pocas rondas, eso, ¿no? Pues de ocho a cuatro, de cuatro a dos, dos a uno a tres, rondas ¡Dale, primo, dale! Lo malo es que sean nueve, y no ocho Que cuando nos juntemos con el que... con el que sobran Ah, no No sé, no sé lo que estoy diciendo, la verdad No sé, me voy a ir a un poco, a ver ¡Mira, mira, mi camo! ¡Tonto, tonto, tonto! Yo no entro todavía, así que no pueden soltar ¡Mira el mío, payaso! Pero el tuyo se ve negro, el mío es todo azul ¡Mira, mira, mira! Es amarillo ¡Mira el desplice! ¡Mira el desplice! ¡Mira, me duro! ¡Buah, esto es feo, tío! ¡Está flama ahí! ¡Es fuertísimo! Estrena dobles, full stone Otro, tren abajo ¡Uy, guay, guay, me salta el domo, tú! ¡Otro, otro! Una doble, dos Pues sea, una de las dobles Lo he visto, lo he visto Muerto, muerto Mira, se ve un poco el volumen del fuego ¿Vale a hablar? ¡Hola! ¡Hola! Abajo dobles, fuera Fue una mierda, tú En rampa, tú Con la larga ¿Qué cojones? Mmm, qué mal Rampo, rojo O sea, bodega, perdón, perdón No aparezco entregaron yo, eh Uno en bodega En estatua Bodega, así dentro Sale medio Dentro en fuego Siguiente Siguiente No mate, siguiente Ahí en el pp Es el caceres Otro, va a tomar Siguiente, toma Siguiente Relo Está... Se se elevó por otra vez Está entre, está entre, muerto Tira un piña, viene Viene de frente por P2 A ver, mira Tira un piña Un punto caliente Controla Uno a fondo, tira piña Fondo, tiro piña Sandole Ay, buah Qué rápido me ha matado Pulsean, pulsean Muerto uno Un punto caliente Ahí toma el fondo de izquierda Yo estoy delicto 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 Tira un piña Tocado con piña Pulsean, otro muy tocado Pulsean, otro muy tocado Pulsean Bueno Había uno a medio, eh Vale Pulsean, pulsean Pulsean, pulsean Pulsean Se voy a medio Ahí Una bala, eh En fuego Fuego uno Igual va para mano ¿Es ese? Sí, sí Vete, vete, vete Aeros, vete Una estatua Dentro del siguiente Muerto estatua, muerto estatua Muerto otro Vale, queda uno dentro No, muerto dentro No sé si era este Sí, sí, queda dentro Queda dentro No sé, es que ya vi el de... Muerto Ya vi el de... Eh, medio, medio Otro, otro tren El último El DREAMS ese Está en la rampa Tiro mi al tren, tío Bodega He tratado O sea, ya Otro más viene Otro más viene, otro más viene Oh, me matan Joder, tío, no, perrecha, tío Dale, dale Tengo cajas Bodega, ahí va, ahí va Bodega toca Bueno Sumo yo esto Uno en la L En la L y en el... La L, la L El muerto El muerto ¿Por qué me hace eso, tío? Están... Mira, va en... Va, ha pasado... Ha pasado una caja L, uno fondo, uno fondo Este gilipollas, que empanada llevo, tío Siguiente, siguiente ¿Por qué se me pone en negro el cabonflage, tío? Eso, eso se buguea Hay una rampa, eh En la caja Tiro piña en la caja Tocado en caja Tocado en la caja Tocado en la caja Tiro piña en la caja No, túnel, túnel Wow Túnel, túnel ha entrado Ahí no fuego, ahí no fuego Sá la caja Una vez, fueron dentro ese Pero... Pero hasta acá La hasta acá ha subido Tocado en ese... Tocado Tocado dentro del punto del helic En la rampa con 20 segundos, tío No, me he tocado dentro Eh, una aquí, una aquí, una aquí Tocó la monta No aparezco mal yo, no aparezco mal yo. Otro en fuego, tú. Aparece en B2, B2. Oh, unos B2, madre mía, tío, son buenísimos. Fuego, B2, fuego, B2. Fuego, B2, sí. Fuego, sí, ahí, en el hit list, eh. Tiro piña, punto. La derecha, punto, la derecha, punto. Está muy tocado. L, L, otro L. Otro L y... L y manos, L y manos, L muy tocado, L muy tocado. Queda el de L tocado, o sea, no metió manos. Claro, una piña, claro. Tiro piña hard win. Hay otro L, otro L. El uno no gala. Tengo ya dos manos. No hacen la derecha, ¿eh? No, no, no. Cajas o arriba, cajas o arriba. Cajas, cajas, cajas. No, 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 no. Otro anterior, anterior, anterior. Se tiramos abajo. Me han quedado yo, Bodega. Dos sin fuego. Los dos sin fuego. Acá estaba en fuego, uno. Uy, pida fuego. Muerto de será. Otro más, otro más en fuego. Dos L, dos L, dos L. Cuidado Bodega, ¿eh? Se metió y vino Bodega. Cajas, Cajas, Wansel, Cajas, Wansel. El Cázares. Muah, mía, me ha volado. Cuidado Bodega, Lios. Se ha cao. Bodega, Bodega. Abajo trenes, abajo trenes, abajo trenes. Sí, el tren me mata. Joder, tío. Me doy 20 piñas, tío. Una ahí delante, Cerver. Muy tocada delante de la estatua. Corta, corta, Carma, Cerver. Cajas, 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 Cajas. Ay, aca, loco. Bodega. Ah, me mata. Subterráneo. Subterráneo. Te cruza, te cruza, te cruza, te cruza, te cruza. Te cruza a la mano, te cruza a la mano, te cruza a la mano ya. A la izquierda, por cargón. Los muertos los dos. Se me metéis un poco mal, eh? Tres medio, tú. Dos más estatuas, dos más estatuas, medio. A la izquierda tomo uno, cruza el otro ya, bueno, está apareciendo abajo, a fondo tío, a fondo me voy, fondo, fondo el último en la caja Que alguien mire a gate No se me hace, tiro piña a la izquierda No has tocado, son dos eh, son dos, son dos están en fila No muertes en ahora Otra a la izquierda, en el bus, en el bus toca Tiro piña yo Vamos al siguiente, vamos al siguiente A ver, hay dos, nada, entiendo, sabe Está tomillo, está tomillo, está tomillo uno Bueno Ah, está en el interior El punto caliente está en apuro P5 y fuego, P5 y fuego, fuego sale en medio Nuevo punto caliente, marcha Bueno Lo que me da, es tú, tú, uno en la puerta tío Aparece contra el grado en medio Pero bueno tío, si es que voy por un... Uno en fuego tío Estato y ventana Tiro piña a la ventana P5 y fuego piña a la ventana Poder tocadísimo Lo que ha dicho más en la puerta, uno Son dos, son dos más en el hardpoint Tiro piña a la puerta La puerta, sale, sale Muerto Otro en la caja de fuego, caja de fuego uno Otro en la ventana Dobles, dobles uno ya Dobles tocada y otro estatua Anterior tocada también Ah, vale, vale, vale Aguanta a los de Heglis Y otro estatua dobles No, no, en la puerta, anteriores te va No Buena Nas con más alenas, con cristales, cuidado Ah, tenemos reformón ahora Una bala, como un amor esto tío, una bala en medio Tengo el medillo, tengo el medillo, tengo el medillo, chavales No, 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 bajo No, no, bajo, no, bajo Vamos a la derecha del todo, sí Cuidado a carbón, cuidado a carbón, que mira a alguien No, 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 estoy yo, estoy yo Vale, sentad en cajas Medio, medio, una bala, ya no estoy, eh Voy yo, voy yo, voy yo Cuidado a la derecha, cuidado a la derecha, chavales Están dos, están dos Una más Una va para cajas, buena Muerto, muerto Me meto ya, me meto ya Estoy más o menos en medio Una bala, dos, dos No encajas, está toda, está toda ya Buah, tío, L, L, L Me pulsea, me pulsea, me pulsea, me ha tocado Estaba atado de la caja Lo aparezco siguiente, yo Lo voy a tirar a la izquierda Siguiente fuera uno No toco eso, no toco eso, he estado una bala, pulseale Tres y ya Le he matado ahí, me ha reaparecido ahí Que mierda Tres abajo no puedo Muerto, juego Tiene stun Una bala, una bala, una bala Tiro piña en la caja Me viene otro fuego Me viene otro fuego Fuego pulsada, pulsada medio, pulsada medio El loca ese Joder, es la L, tío Tiro piña, tiro piña hardpoint Otro L L me la veo Tocada hardpoint, tocada hardpoint Me ha tocado hardpoint con piña Una bala, me ha tocado fuego el que queda, eh O sea, está tocado, le da una bala Muerto Me viene de arriba, me viene de arriba Arriba ha tocado, arriba ha tocado el cáceres, eh Arriba, eh, sigue en arriba Tiro a medio ahora, eh No hay más arriba, creo Vete para medio, vete para medio Otro más Son dos, son dos en medio, tú Mamía, uno está tuve No, mentira, es miña Otro más, otro más se mete fuego ya, eh El cáceres, está pegado Vedamo dos, vedamo dos, vedamo dos Pusean, pusean fuego, fuego abajo, manos Ha quedado otro un P3, P3, me parece Aguanta, está por el lado de estatua, eh Muerto Vida estatua Puseo P3, puseo P3 Vodega, el de bodega Muerto el de P3, tengo rastros Muerto, no, Vedamo Otro en estatua Tiro piña, tiro piña Puseo yo, bodega, puseo yo, bodega Uno, dos Pusean fuego, 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 ahí dentro Fuego, ahí dentro Fuego, 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 fuego Que quedaderos Está dentro, está dentro puseando Vodega, con las piñas, tío Madre mía Vodega, vodega, otro Vodega, otro Tengo rachas, eh, para el siguiente Disputar este, si queréis Tengo full rachas Cuidado, las tonones Vodega, sumo yo, sumo yo Vale, me quedo el siguiente Tiro piña en la regla Vete, vete, él Otra aquí Va, tío, a dobles o no Uno de carbón, uno de carbón ya Va por fuera, va por fuera Buena, ese, ¿no? Eh, estos dos, cerraros, cerraros Buena, cerraros Buena, cerraros Hazlo de ahí Tengo que tono medio, que tono medio Cajas Muerto Tiro esto en el piña delante A carbón Vienen, 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 por dobles Por eso va Va, va, puseo en la caja, eh Tío, rachas Uno por la espalda, uno por la espalda Sí, sí, no le mato con el avión Bueno, sí Tiro, rachas, tiro, rachas delante Carón muerto El último carbón Último carbón, sí No sé por qué se te ve el nebre el camuflaje, tío Me raya mucho No se puede ver a eso Por si no llevas el camo No, negro Sí Como cuando Como cuando carga la textura Porque te has comprado la mierda El mío me da bien Lo que creen ellos